Hubo audiencias en la Cámara de Representantes este miércoles para empezar el proceso de juicio político en contra del presidente Joe Biden, para tratar de remover a Joe Biden de la presidencia de los Estados Unidos. Al punto que lo último que dijo James Comer, James Comer que ven en pantalla, es quien está llevando el caso y es el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Al final de las audiencias, que fueron muchas y este video será para un resumen, James Comer dijo que planea invitar a Joe Biden a testificar en este proceso de juicio político para saber por qué el presidente recibía dinero de compañías en el extranjero y para saber si el presidente Joe Biden usaba su influencia cuando era vicepresidente de los Estados Unidos para recibir dinero de compañías extranjeras, de líderes extranjeros y enriquecer a su familia. Y todo esto también involucra al hijo del presidente, a Hunter Biden. Así que los republicanos empezaron este proceso de juicio político y se van a basar y tienen que probar si el presidente Joe Biden cometió algún delito o algún alto crimen. Y se van a basar en las relaciones que tenía Hunter Biden, su hijo con compañías extranjeras y el dinero que alegadamente recibieron y si él vendió su imagen como vicepresidente de los Estados Unidos o si estaba comprado por algún otro país o por algún otro líder. Hasta el presidente de China, Xi Jinping, lo mencionaron en estas audiencias. Y James Comer llevó a varios testigos a testificar, pero el principal al día de hoy es Tony Bobolinsky, que ven en esta imagen, pero él era el testigo principal. Él dice que él era uno de los socios principales de Hunter Biden y él dice que Joe Biden cuando era vicepresidente sí estaba involucrado en las negociaciones y en los negocios, a pesar de que Joe Biden ha dicho y ha jurado de que no estaba involucrado en los asuntos de Hunter Biden. Y también Hunter Biden testificó bajo juramento que su padre Joe Biden no estaba involucrado en sus negocios. Y aquí este testigo dice que Hunter Biden, Joe Biden y el hermano de Joe Biden, que se llama James Biden, todos mintieron, todos mienten y que Hunter Biden cometió perjurio. Perjurio que es mentirle a la corte y en este caso sería mentirle al Congreso. Y se mostraron pruebas también en estas audiencias de mensajes de WhatsApp que Hunter Biden envió a socios en el extranjeros que tenían compañías, que Hunter Biden debía de recibir dinero inmediatamente y los mensajes dicen lo siguiente. Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué el compromiso no se ha cumplido. Estoy aquí sentado esperando la llamada con mi padre, con mi padre, no de mi padre. A veces la defensa de Joe Biden y sus abogados quieren decir, ustedes saben que Hunter Biden enfrenta algunos problemas de adicción. No hay ninguna prueba de que el presidente Joe Biden cuando era vicepresidente estaba junto con él esperando ninguna llamada. Y todo esto duró bastante tiempo. Aquí a lo mejor de nuestras habilidades vamos a reportar un resumen porque hubieron otros testigos. También Hunter Biden fue llamado a testificar, pero él no fue. Los abogados de Hunter Biden dijeron que Hunter Biden no tiene que testificar porque todo era un teatro. Pero también llevaron testigos de parte de los demócratas porque estas audiencias en la Cámara de Representantes no solo son los republicanos, son los demócratas también, porque así es que deben de ser. Deben de ser ambos partidos, no puede ser solo de un lado. Pero también entonces los demócratas llevaron un testigo que pueden ver en pantalla que se llama Lev Parnas, que es un empresario ucraniano y estadounidense que trabajó con Rudy Giuliani anteriormente y alegadamente también trabajó con Donald Trump. Y también este testigo estuvo preso. Así que ambos testigos, todos los testigos de todos los lados al día de hoy fueron cuestionados, cuestionados en su credibilidad, porque alegadamente anteriormente este testigo demócratas trabajó con Rudy Giuliani, trabajó con Donald Trump para buscar información dañina en contra de Joe Biden, información que estuviera relacionada a Ucrania en el pasado y la compañía Burisma, ya que este testigo es estadounidense, pero también es ucraniano. Pero esta vez él no estaba hablando ni testificando del lado de los republicanos, mucho menos de Donald Trump. Aunque esto aquí no tiene que ver con Donald Trump, tiene que ver con los republicanos y el juicio político que quieren hacerle a Joe Biden para retirarlo. Pero este testigo estaba defendiendo a Joe Biden, defendiendo a Hunter Biden, diciendo que todo es una farsa. Y miren este reporte de lo que él dijo. El pueblo estadounidense ha sido engañado por Donald Trump, Rudy Giuliani y varios grupos de individuos en posiciones gubernamentales y mediáticas, dijo Parnas en su declaración de apertura. Crearon falsedades para servir a sus propios intereses, sabiendo que socavaría la fuerza de nuestra nación. Parnas sostuvo durante la audiencia que no había pruebas de corrupción de la familia Biden que involucrara a Ucrania y que las acusaciones infundadas contra el presidente procedían del gobierno ruso. Y yo les voy a decir la realidad de lo que está pasando aquí al día de hoy, porque son audiencias para el juicio político de Joe Biden, el impeachment de Joe Biden. Y vi varios encabezados y algunos videos de YouTube reportando esta noticia diciendo ya no más para Joe Biden. Hasta ahí llegó porque hay un juicio político. Pero sucede que a Donald Trump le hicieron dos juicios políticos, pero no pudieron removerlo. Al día de hoy hablaron mucho, duró mucho tiempo, lo vi todo, pero no avanzaron ni de un lado ni del otro. No se puede decir no le van a hacer el juicio político a Joe Biden, va a sobrevivir porque pueda ser que no sobreviva, pero tampoco se puede decir ya lo van a retirar porque puede ser que sí sobreviva. Basado en lo que vimos aquí, porque sería muy fácil yo como un presentador decir lo que quizás una persona quisiera escuchar. Algunas personas quisieran escuchar a Biden, lo van a retirar. Pero no podemos mentir aquí porque no avanzaron. ¿Qué se hizo el día de hoy? Tanto los republicanos como los demócratas se enfocaron en desacreditar a ambos testigos. A Bobolinsky, que era el testigo republicano, los demócratas lo desacreditaron, igual que los republicanos desacreditaron a Barners, el testigo que estaba defendiendo a los demócratas. Al punto que los testigos se empezaron a discutir mutuamente, a faltarse el respeto, a decirse mentirosos, a decirse mutuamente, me estás amenazando, tú irás a la cárcel. No, tú irás a la cárcel. Wow, todo un drama al día de hoy en el Congreso. Y encima de todo esto, el partido republicano que está haciendo esto, pero no todos, están divididos en qué hacer. No tienen todos los votos para poder hacerle el juicio político a Joe Biden, porque si lo tuvieran, de cierto os digo que ya se lo hubiesen hecho. Están divididos en esto. Y parte de las discusiones que pudimos ver el día de hoy empezó porque el representante de Florida, Matt Gaetz, estaba diciendo, es increíble que los demócratas tenían la oportunidad de traer testigos y pusieron a Barners, el ucraniano, a testificar a una persona que está desacreditada, que no tiene credibilidad, y que encima de eso cayó preso un convicto criminal testificando en nombre de los demócratas. Increíble esto. Y Matt Gaetz le preguntó al testigo republicano, Bobulinski, ¿cuál es tu reacción? Y pasó esto, vamos a mostrar el video. Primero yo iba a leer el transcrito de lo que pasó, quizás lo lea, pero vamos a ver el video de cómo fue la interacción entre ellos dos. ¿Cuál es tu reacción? Creo que es riquidible que los demócratas están pidiendo Lev Parnas para la mirar en mi credibilidad, un convicto que sirvió en el tiempo de jolos. I tengo un record impecable. Ahora, él me le me ha dicho antes en el que se les viene para mí. No, 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 no. ¿Y eso es un problema? no i said if you keep lying you will end up the print i'm not lying you're the one who was lying you're the one who went to prison what am i lying tell me what we're lying for mr gobertsky i don't even know what you're talking about what am i lying you went to prison for lying and defrauding your investors here what am i lying here oh the list is long we don't have enough time i think mr gates only has a minute i think you're a little scared just like so one because mr gates doesn't even ask a question you're filibustering i've been here for six hours and not one of your committee that asked me one question you want to hear the truth i asked the question about your illegal business i've been here for seven hours mr bobblin some questions fraud is a crime right correct fraud is a crime ahí se empezaron a insultar a preguntarse me estás amenazando tú irás a la cárcel no tú irás a la cárcel no tú no tienes credibilidad tú estuviste preso pero que he dicho mentiras así fue todo un caos en estas audiencias y al final partners el testigo demócrata le dijo a mike gates tú estás haciendo filibuster o sea tú estás haciendo perder el tiempo aquí porque has hablado y has hablado y no me has preguntado nada porque no tienen las pruebas para hacer el juicio político fue lo último que le dijo aquí no lo último y más importante es que va a pasar de ahora en adelante algo que puede involucrar y perjudicar a joe biden si se lo pueden hacer y es que james comer el presidente del comité de supervisión de la cámara de representantes y que está llevando este caso dice que lo próximo es invitar a joe biden directamente al congreso a testificar para hacerles preguntas ustedes saben que si esto pasa joe biden va a quedar muy mal al menos que le den el que le dieron para el discurso del estado de la unión que al principio ese hombre estaba como inteligencia artificial al sol de hoy yo no sé si ese joe biden era real si a mí me dicen un día mire eso no es real ya aquí no están mostrando políticos reales todo es generado con inteligencia artificial si me dicen eso yo lo voy a creer y voy a hacer 10 vídeos y vamos a entrar en conspiración normal porque joe biden estaba increíble pero si llaman a joe biden a testificar lo va a perjudicar bastante pero no está claro si puedan tener el poder para hacer que el presidente testifique antes de que haya una votación para saber si le harán el juicio político realmente y james comer dijo lo siguiente en los próximos días invitaré al presidente joe biden al comité de supervisión de la cámara de representantes para que brinde su propio testimonio y explique por qué su familia recibió decenas de millones de dólares de empresas extranjeras con su ayuda y así estuvo el día de hoy las audiencias vieron qué pasó discutir desacreditar pero no hubo un avance específico vamos a ver cómo continúan estas audiencias para saber si tendrán los votos los republicanos para proceder realmente con el juicio político en contra de joe biden qué opinas tú deben de hacer todo lo posible encontrar todas las pruebas para tratar de remover a joe biden de la presidencia o quizás no podrán lograrlo y lo que pasará próximamente es que llegará noviembre y será el día de las elecciones joe biden en contra de donald trump pero mientras tanto una de las estrategias de los republicanos es decir aunque no podamos remover a joe biden si podemos poner estos cargos legalmente si joe biden pierde la presidencia la próxima administración suponiendo que es donald trump si puede llamar al departamento de justicia para que investiguen a joe biden más a fondo por estos cargos de enriquecer a su familia y hacer negocios en el extranjero y la corrupción de su hijo hunter biden así que quizás yo creo que la estrategia de los republicanos no es hacerlo ahora pero si crear el camino para después también muchos de los republicanos que están divididos en esto dicen pero cuál es la alternativa camela harris si quitan a joe biden tendremos a camela harris lisa simpson y camela harris vicepresidente no es truman truman solamente pudo ser presidente porque roosevelt murió antes de que se terminara la segunda guerra mundial y truman fue presidente si no no hubiese sido pero truman era mejor que camela harris aunque él tiró la bomba atómica los estados unidos al final salieron bien pero no sabremos cómo saldrán los estados unidos si es que mela harris la presidente del país y la primera mujer presidente de los estados unidos y la primera mujer afroamericana presidente de los estados unidos wow qué combinación mi gente del rey estudios déjame saber tus pensamientos análisis en los comentarios y recuerda darle fuertemente al botón me gusta de este vídeo activa la campana de notificaciones si no lo has hecho y suscríbete a este canal ahora vamos a hablar sobre new york y el alcalde dj eric adams recuerdan que eric adams hace varias semanas demandó a 17 compañías para que no traigan digo no traigan o no lleven inmigrantes indocumentados a new york en autobuses desde texas recuerdan eso y la demanda buscaba que estas compañías de transporte le pagaran a new york 708 billones de dólares ahora la compañía más grande que fue demandada se llama road runners y ellos acordaron este miércoles que no traerán más inmigrantes indocumentados en buses desde texas a new york al parecer new york tendrá un respiro con esto eric adams lo está viendo como una victoria en este reporte el demandado road runners charters inc se abstendrá inmediatamente de transportar individuos conocidos como inmigrantes de texas a la ciudad de new york o de texas a las cercanías de la ciudad de new york decía en parte la carta eric adams muy contento con esto respondió como diciendo estoy ganándole la batalla a greg abbott en texas un alcalde ganándole a un gobernador no hombre eric adams no es así si ya la suprema corte de justicia ayer le dio más poderes a greg abbott para solucionar problemas en la frontera pueden ver esa información en la noticia de ayer mi gente del rey estudios pero las noticias del dj alcalde fabuloso de new york fueron las siguientes la ciudad de new york continúa haciendo nuestra parte mientras lideramos la nación en el manejo de esta crisis humanitaria nacional pero no se tolerarán juegos políticos imprudentes por parte del estado de texas esas fueron las palabras de eric adams esa fue la última noticia sobre esta demanda y a partir de mañana y los demás días tendremos más noticias mi gente del rey estudios déjame saber tus pensamientos análisis en los comentarios qué opinas sobre todo esto este es el rey estudios y